En esta edición de Mundo Cristiano Tras el fallo de la Corte Constitucional del Ecuador a favor del matrimonio gay, la iglesia se prepara para gastar hasta el último recurso en contra de esta decisión. Pensar en contra de la ideología de género en Brasil podría ser un delito, le explicamos por qué. Mundo Cristiano habló en exclusiva con la periodista cristiana Lucía Pineda tras estar seis meses en prisión por el régimen de Daniel Ortega. Esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a una edición más de Mundo Cristiano. Saludos cordiales, es un gusto para nosotros acompañarles con las noticias más importantes para la iglesia cristiana en el mundo. Comenzamos. Bien, ahora las parejas del mismo sexo podrán casarse en Ecuador. Sin embargo, las iglesias no se van a quedar de brazos cruzados. La Corte Constitucional del Ecuador emitió un fallo a favor del matrimonio gay, en una fecha que los conservadores llamaron un día nefasto para las familias ecuatorianas, ya que como muchos temen, este sería el inicio de la inmersión de toda una agenda liberal en el país. No solo es el matrimonio igualitario, esto es una especie, como llamamos en nuestro país, de paquetazo. Vienen los vientres de alquiler, viene la adopción, viene la transinfancia, donde los homosexuales, lesbianas, travestis y todos ellos entrarán a través del Ministerio de Educación a las escuelas a tomar a los niños de cinco y seis años y decirles y enseñarles que niño y niña no se nace, que uno puede ser lo que uno quiera. Según afirma la organización Con Mis Hijos No Te Metas, la Corte Constitucional se tomó una atribución de vulnerar los derechos de 17 millones de ecuatorianos. Es por eso que organizaron una marcha, además de que ya están tomando acciones legales. Sumado a esto, el pastor Nelson Zavala asegura que existen varias herramientas con las que se cuenta para hacer revocar el fallo de la Corte. Esta Corte que ha violado la Constitución en su artículo 67, donde dice que el matrimonio, la Constitución del Ecuador es solo entre un hombre y una mujer. Esta Corte debe ser llamada inconstitucional. Segundo, en el artículo 61, nos permite a los ciudadanos pedir la revocatoria del mandato de cada una de las autoridades elegidas de manera popular. Vamos a presionar a la Asamblea, que elegimos a los asambleístas del pueblo para que esto se cambie, que se mande para atrás todo. Si la Asamblea no lo hace, tendremos que pedir la revocatoria de todos los asambleístas. Pese a todas las intervenciones legales, el pastor Zavala afirma que la principal línea de batalla es la pronunciación pública de la Iglesia a través de las marchas. Como las leyes de la Constitución de Correa dejaron todo favorecido por esta perversión, nos resulta un poco complicado defender a la familia, pero lo vamos a hacer en las calles. Públicamente, varios millones de ecuatorianos. Y por supuesto, prevalecer en la oración. La oración tiene que ir enfocada en la salvación de los homosexuales, en la salvación de las lesbianas. Tanta gente que está totalmente perdida. Cristo cuando vio a las multitudes no sintió odio, sintió compasión. Así que no somos odiadores, somos hombres y mujeres compasivos que queremos que todos vengan al conocimiento de la verdad. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. La Corte Suprema de Brasil oficialmente ha hecho de la homofobia y la transfobia un crimen similar al racismo. Nuestra compañera Stephanie Sánchez nos explica sobre esta polémica decisión. Veamos. Por una mayoría de ocho votos a tres, los jueces de la Corte Suprema de Brasil determinaron que las prácticas de discriminación a homosexuales y transgéneros queden tipificadas como crímenes de racismo hasta que el Congreso apruebe una ley específica que aborde la cuestión. En Brasil, el racismo fue encuadrado como delito por ley en 1989, fijando penas de hasta cinco años de reclusión. Una mayoría de seis magistrados ya se habían pronunciado el 23 de mayo pasado, pero restaba el voto de los otros cinco miembros del tribunal. Los jueces de la Corte a favor de la medida dijeron que la decisión era abordar una omisión que había dejado a la comunidad LGBTI legalmente desprotegida. En una sociedad discriminatoria como en la que vivimos, la mujer es diferente, el negro es diferente, el homosexual es diferente, el transexual es diferente, a diferencia de quien decidió el modelo porque tenía el poder de ser el espejo y no el retrato. El prejuicio está relacionado con el poder y el mando. Quien ordena a otros es el gobernante, pero en realidad no ordenan, sino que esclavizan. El juez de la Corte Suprema de Brasil, Gilmar Méndez, también opinó sobre la medida. Estoy de acuerdo en aplicar la ley 7716, la ley del racismo, sobre el comportamiento discriminatorio relacionado con la homofobia y la transfobia, mientras que no exista una legislación específica al respecto. Termino, señor presidente, aceptando el voto del juez Celso de Meio y el juez Edson Faches. Practicar o incitar a la discriminación debido a la orientación sexual de una persona será considerado un delito, sujeto a una multa y entre uno y tres años de cárcel. Además, si existiera una divulgación de un acto homofóbico en medios de comunicación o redes, la pena podría aumentar hasta cinco años. La Corte Suprema ha celebrado seis sesiones para debatir un tema tan importante y es desafortunado que tengamos que debatir. Sería bueno no tener que debatir este tema en el siglo XXI, en 2019. La Corte concluyó el juzgamiento pese a presiones de sectores evangélicos, que habían alentado una postergación del fallo. Semanas atrás, cuando el resultado de la votación ya había quedado consolidado, el presidente Jair Bolsonaro mostró disgusto con la decisión y dijo que los jueces estaban superando sus atribuciones al legislar. Bolsonaro, quien alienta una agenda conservadora en las costumbres, dijo además que Brasil está en un momento de sumar un juez evangélico a la Corte para generar un contrapeso de opiniones. Estefany Sánchez, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano habló en exclusiva con una de las periodistas cristianas más conocidas de Nicaragua. Ella nos contó su testimonio de cómo su fe le ayudó tras haber sido arrestada por el gobierno de Daniel Ortega. Al volver, le damos los detalles. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24-7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y buscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Justo como mencionamos antes de la pausa, Mundo Cristiano habló en exclusiva con una de las periodistas cristianas más conocidas de Nicaragua. Y ella nos contó su testimonio de cómo su fe le ayudó tras haber sido arrestada por el gobierno de Daniel Ortega. La periodista Lucía Pineda, conocida por todos los nicaragüenses como una comunicadora vehemente y tesonera, fue detenida a finales de diciembre del 2018. Las razones aún siguen sin comprenderse. Todavía me lo sigo preguntando el por qué, pero a Daniel Ortega, la explicación que uno ve así, parece que le incomodaba todo lo que informaba, 100% noticias. Desde que las manifestaciones se intensificaron, el canal 100% noticias tomó una línea dura contra el gobierno de Ortega. Criticaban y les pedían que no reprimieran a las personas que se manifestaban en las calles. Poco en la persona periodística se había reducido, teníamos mucho trabajo, hacíamos el trabajo tal vez de dos personas más, teníamos una enorme recarga laboral. ¿Cuál es el objetivo de la presencia de ustedes aquí, cerca de 100% noticias? El equipo de 100% noticias tuvo que irse a vivir al canal debido a las presiones contra su vida de los mismos grupos afines del presidente Ortega. La noche del 28 de diciembre, mientras informaban, ocurrió lo impensado. Antimotines, aquí en 100% noticias, por favor ayúdenos a tuitear. Esto es una emergencia, se quieren llevar presos a nuestro director Miguel Mora injustificadamente. Eso es, nosotros reprendemos, cancelamos todos estos actos de maldad. Llamamos, la presencia de Jehová está en este lugar. Jehová de los ejércitos está con nosotros, con 100% noticias. Con nuestro director Miguel Mora, con toda la dirección. Mira, cuando ya me están poniendo las bridas plásticas, que fue allá en las afueras del canal, entonces yo elevé los ojos al cielo, vi la luna por última vez y le digo, Señor, y lo digo en voz alta, Señor, perdonalos. Y seguro que me escuchó el policía que me estaba poniendo las bridas. Señor, perdonalos. Y cuando me montan en la patrulla, está Verónica llorando. Esta es una hermana que había llegado a orar por nosotros ese día. Y yo iba en silencio. Yo le decía a Verónica, tranquila, Verónica, confiemos, confiemos en Dios. Luego de ese momento, fue remitida de inmediato a la cárcel, donde empezó un calvario sin una sola justificación. Esa parte, verdad, de la incomodidad, de que estás defecando la mano. Dos semanas. Pero su actitud durante la prueba era inclaudicable. No dudaba que Dios haría algo. Pero yo me concentré en la parte espiritual. O sea, aquí Dios es nuestra fuerza. Dios, dame fuerza, dame paciencia. Pues yo tengo una característica, yo soy paciente, pero le pedía más paciencia al Señor. No sabía yo cuánto iba a durar. Yo le dije, yo no te voy a renegar, Señor, que estoy en esta situación. Los días pasaron y las posibilidades de salir eran cada vez menos. La justicia de Nicaragua estaba decidida a llevar a estos periodistas hasta las últimas consecuencias. Es una de las visitas que me hizo mi hermana. Yo le dije que escribiera en Facebook, que llamara a orar por la nulidad de su juicio y la libertad de los presos, presas políticas y de Miguel Mori y Lucía Pineda. Los meses eran largos y las noticias no llegaban. Cada vez que tocaba realizar la audiencia preliminar, era suspendida sin ninguna justificación. En ese proceso, Lucía se tomaba más fuerte de Dios. Y sentí una sed de Dios, una sed increíble que yo no la había sentido antes. Y yo cantaba todos los días, Cristo rompe las cadenas. Eso sí es lo que me escuchaban bastante y era como 20 veces al día. Claro, en mis cultos, que era como de una hora, era alabanza, alabanza. Entonces, eran tres horas de alabanza al día. Y siempre decía, como 20 veces al día, en el nombre de Jesucristo, vamos a salir en libertad. Y la gloria es para Dios. Vamos a estar libres. Y que Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y se van a abrir estos tortones. Se van a botar muros. Lucía Pineda no tiene familia en Nicaragua, solamente a un primo. Su mamá, hermanos y tíos vivían en Costa Rica. Ella les pedía que no le visitaran porque tenía temor que algo mayor les pudiera pasar. Había un día que estaba dormida en la colchoneta, yo la ponía en el suelo. Había sido una semana donde estuve muy aturdida y sentía como una presencia muy pesada. Como que estás durmiendo y sentís que alguien te quiere como tocar para hacerte mal. Y entonces yo a eso le hago, me despierto y digo, o sea, reprendo cualquier espíritu de que me quiera traumatizar. Luego de la presión internacional y como un acto de alivianar la crisis sociopolítica, el gobierno increíblemente accedió a dar una amnistía a los presos políticos. Sí, es milagro por eso digo, esto es una victoria de Dios. Es de Dios meramente y la gloria es para Dios. Dios hizo el milagro, pero ahora sigue una decisión difícil. Regresar a Nicaragua o quedarse en Costa Rica mientras la crisis termina. Esto es una batalla espiritual y Dios la va a ganar, Dios la está ganando esa batalla espiritual para transformar a Nicaragua. Ella espera poder ejercer el periodismo libremente de nuevo en Nicaragua, aunque aún las condiciones de su futuro no estén tan claras. Informó Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. Estamos a unas cuantas semanas de uno de los eventos más esperados por los cristianos. Se trata de Expolit 2019. Hoy contamos con la bendición de que nos acompañe Marie Griffin, autora, también la directora de Expolit. Marie, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Me siento como en casa y me tratan siempre súper bien. Gracias por compartirme con tu audiencia. Gracias, bienvenida. Marie, mucha gente escucha de Expolit, pero ¿qué es exactamente Expolit? Sí, es verdad. La gente se pregunta qué es este evento. Y la realidad es que Expolit es la convención de literatura, música y productos cristianos más relevante de toda Iberoamérica. Por cuatro días las personas van a encontrar todo lo que necesiten para catapultar su ministerio, su organización. Y de hecho, aún las personas que están sentadas en una banca de una iglesia, que necesitan prepararse. Durante cuatro días tenemos más de 120 talleres y seminarios. Tenemos momentos de oración. Tenemos un piso de exhibiciones maravilloso, que es mi parte favorita. El caminar por el piso y encontrarte con ese autor que en algún momento bendijo tu vida, con ese cantante. Y no solamente eso, descubrir los recursos que existen. Porque la realidad es que año tras año vamos avanzando en la industria cristiana. Y tenemos cantidad de recursos para cualquiera que sean los ministerios. Y tenemos, por supuesto, las noches de alabanza y de adoración en Expolit. Y eso justamente te iba a preguntar, porque mucha gente le llama la atención los invitados especiales de Expolit. ¿Cuáles son algunos de los que tendremos como un abre bocas? ¿Cuáles son los invitados que tendrá Expolit? Cosa interesante, antes de contarte los invitados, es que la gente como Expolit tiene 27 años. La gente siempre piensa que Expolit son conciertos y un piso de exhibiciones. Y nos hemos ido adaptando a la industria. El año pasado, 75% de las personas que respondieron la encuesta nos comentaban que venían a Expolit para entrenarse y para aprender. Así que esos invitados que en algún momento participan cantando, también están compartiendo su sabiduría. Tengo a Koalo Zamorano, que va a estar dando una serie para hombres. Tengo a Jacobo Ramos, que va a estar trabajando con pastores. Tengo a Rey Matos, que va a estar con nosotros también. Tengo a Max Lucado, que va a estar con nosotros. Así que tengo un sinfín de personalidades, de personas que realmente saben y dominan su tema. Yo invito a las personas a que me visiten en la página de Expolit, expolit.com. Ya van a encontrar no solamente los conciertos, los talleres, los que van a cantar y participar, sino las series de entrenamiento, que considero que hoy en día es lo que más valor le da al evento de Expolit. ¿Cómo la gente puede acceder a este lugar? ¿Cuál va a ser primero la fecha exacta de Expolit? ¿Y cómo la gente puede llegar? ¿Tiene que comprar las entradas? ¿Dónde tiene que comprarlas? Expolit es del 8 al 11 de agosto y pueden comprar las entradas en nuestra página web expolit.com. Y es importante que lo hagan a la brevedad posible. Otra cosa interesante es que si tú te inscribes y necesitas una carta para la visa, nosotros con mucho gusto te emitimos una carta que tú puedes presentar en la embajada como recurso contándoles que vas a estar con nosotros. Maravilloso, excelente. Y la gente entra a Expolit y directamente ahí puede comprar las entradas. Sí, lo que pasa es que vas a hacer una cola larga. Así que te invito a que lo hagas anteriormente. Pero sí, la gente compra ahí su entrada. Es un precio bastante módico con todo lo que vas a recibir. No solamente eso, porque Expolit es un evento de promoción. Las editoriales están allí obsequiando libros, regalando música. Así que sales con las bolsas llenas de regalos. Excelente. Ahora nos decías que Expolit tiene 27 años. Justamente estás con la gira de tu libro Ponte en mis zapatos. Y hay un capítulo que habla especialmente de estos inicios de Expolit. Contanos un poco sobre eso. Es interesante porque Expolit comienza hace 27 años. Los primeros dos años de Expolit lo hicieron dos personas maravillosas. Y en el momento que el señor David E. Kohlbarger era el presidente de UNILIT y de Expolit en ese entonces, me dice, Mary, necesito que hagas Expolit. Yo estaba muy feliz en el departamento de arte porque eso era lo que yo quería hacer. Y recuerdo que él no me dio opción. Y me dice, es que no te quiero en un escritorio haciendo dibujitos de una manera súper despectiva. Y yo lloré tanto, tanto. Primero porque me estaban obligando a tomar un trabajo que yo no quería. Segundo porque yo no tenía opción. Y luego minimiza mi trabajo. Pero ¿sabes una cosa? Y yo le digo a todas las personas, no tomes a menos cuando el señor de alguna manera te mueve de esta manera tan drástica. Porque él vio en mí tal vez cosas que yo no veía. Y de hecho, a lo mejor él ni las vio, pero el señor tenía un plan perfecto para mí. Y si él no me hubiese obligado en ese momento a hacer aquello, yo tal vez no estuviera hoy en día. En ese momento, cuando me entré a Expolit, yo no sabía nada. No tenía ni idea. Expolit ya tenía dos años. Estábamos moviéndonos a un nuevo lugar para aquellos que se recuerdan de aquel entonces. Y la gente decía, ¿quién hace Expolit? Esa niñita. Ay, esa niñita no sabe nada. Los zapatos le quedan grandes. Y de hecho, la gente venía a contarme la historia. Y me decían, ¿sabes qué dijo fulanito? ¿Sabes qué dijo sutanito? Y a mí el corazón se me apachurraba, las rodillas me temblaban. Pero una cosa que yo sí sé, como el señor me dio una palabra, porque yo lloré tanto, porque yo no quería ser Expolit, y lloré tanto, el señor me dio una palabra y me dijo, he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar. Y te he puesto por muro fortificado de bronce, pelearán contra ti y no te tumbarán. Entonces yo dije, ok, señor, quiere decir que este terreno que tengo que caminar me lo estás dando tú. Yo voy a atravesar esa puerta de tu mano hasta que venga alguien. Todos los años era hasta que venga alguien. Y cuando la gente me decía que los zapatos me quedaban grandes, no tuve otra opción que admitir. Que realmente los zapatos me quedaban grandes. Que a lo mejor yo sí era una niñita y a lo mejor sí no sabía nada. Pero como yo soy una niña muy obediente, yo dije, ¿sabes qué, señor? Si tú me pusiste este terreno y me diste estos zapatos, yo tengo que equiparme. Yo voy a aprender, yo voy a estudiar, yo voy a alimentarme con mucha proteína para que mi pie crezca y esté apropiado para que entre en el zapato y podamos caminar el terreno que tú me has dado. Así que cuando te digan que los zapatos te quedan grandes, no te intimides. Porque si son zapatos que el señor ha puesto delante de ti, él sabe que tú puedes caminar a través de ese terreno. Pero hay una parte que tú tienes que hacer. Espolis se va a llevar a cabo, con Marie o sin Marie. Si yo en ese caso hubiese optado por darme la vuelta y seguir caminando, pues otra persona viene y yo me hubiera perdido la bendición. Pero esos zapatos que te quedan grandes se pueden llenar y puedes llevar a cabo la tarea. Justo este libro se llama Ponte en mis zapatos y así como nos contaste de este capítulo, hay muchos otros tipos de zapato que usas como una metáfora para que la gente pueda identificarse con estas historias que estás contando en este libro. ¿Dónde la gente puede conseguir el libro Ponte en mis zapatos? También lo pueden conseguir en Costa Rica, en librería internacional y distribuida Dilos y también en Amazon para aquellos que lo quieren conseguir de manera digital. Y en mi perfil está un enlace donde lo puedes encontrar en tu país. Ahí dice dónde lo puedes encontrar. Excelente. Vamos a estar pendientes de Expolis. Vamos a estar pendientes y dando seguimiento a través de nuestras redes sociales, de todos los avances y todo lo que va pasando en Expolis. Marie, muchísimas gracias por estar aquí en Mundo Cristiano con nosotros. Gracias a ti. Ha sido un gusto. El gusto es mío, de verdad. Era Marie Griffin, la directora de Expolis, y nosotros vamos a estarle dando seguimiento para contarles a ustedes de todos los avances y de todo lo que va sucediendo en Expolis. Vamos a un corte y ya casi regresamos. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta desde tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. Vamos de inmediato al vistazo mundial y para eso los dejo con Stephanie Sánchez. Gracias Horacio. Vamos de una vez con las informaciones. El presidente Donald Trump anunció oficialmente su candidatura para la reelección en las votaciones presidenciales del 2020. Dirigiéndose a una multitud de miles de personas en el centro ANWY de Orlando, Trump pintó un cuadro inquietante de cómo sería la vida si perdiera en 2020, acusando a sus críticos de conducta antiestadounidense y diciéndole a la multitud que los demócratas quieren destruirlos a ustedes y quieren destruir a nuestro país tal como lo conocemos. Trump también se quejó de que ha estado bajo asalto desde el primer día de su presidencia por parte de medios de comunicación de noticias falsas y una caza ilegal de brujas que ha tratado de hundirlo a él y a sus partidarios. Pero lo más impactante de la noche fue la oración que dirigió Paula White, consejera espiritual del presidente Donald Trump. Veamos. La muerte de la naturaleza de este mundo, contra la religión, contra la religión, contra la religión de la religión, y ahora mismo que cada una de las hermosas de la religión, que ha alignado a los propósitos, contra la calling de Presidente Trump, la let it be broken, la let it be torn down en la nombre de Jesús. La la counsel de los hundirnos de la religión, se despoiled ahora mismo. Ahora mismo que Job 12, versículo 17, yo declaro que Presidente Trump va a overcomear todas las estrategias de la muerte de la muerte, y todas las estrategias de los enemigos, every strategy and he will fulfill his calling and his destiny destroy and divide their tongues oh Lord according to Psalm chapter 55 verse 9 give President Trump strength to bring forth his destiny according to Isaiah chapter 66 verse 9 let the secret counsel of wickedness be turned to foolishness right now in Jesus name and I declare that no weapon formed against him his family, his calling his purpose, this counsel will be able to be formed now I declare that you will surround him and protect him from all destruction let the angel of the Lord encamp around about him, around his family according to Psalm chapter 34 verse 7, establish him in righteousness and let oppression be far from him according to Isaiah 54 verse 14, I deploy the hand of God to work for him in the name of Jesus, I secure his calling, I secure his purpose I secure his family and we secure victory in the name which is above every name the name that has never failed for this nation and for my life the name of Jesus Christ and everybody said Amen y esto es todo por ahora no se olvide de visitar mundocristiano.tv si quiere recibir más información gracias Stephanie y le recordamos que usted puede ver esta edición completa desde nuestro canal de YouTube claro, búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con las noticias la próxima semana les traeremos mucha más información esto es todo por ahora bendiciones MUNCA MUNCA ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!